La Virgen Lo que está atorrando aquí el sol Ahora mismo, ¿veis todo esto? Todo esto es campo, o sea, han pasado por aquí Unas ovejicas, no es broma Pero bueno, si nos venimos Nos venimos para acá, vamos dándonos una vuelta Encontramos esto que pone la central ¿Qué es la central? Vamos para adentro Porque dentro alberga Play Game Play Game, qué bonito, suena bien Vamos para adentro, a ver qué es esto de Play Game Qué calor, Dios mío, qué calor, de verdad Ya disfrutando de los beneficios Del aire acondicionado, estamos dentro Ya en Play Game, ¿y qué es Play Game? Pues Play Game, básicamente viene a ser el E3 manchego El E3 de la mancha Aquí un montón de aficionados A este noble arte que es el videojuego Nos juntamos, hablamos, disfrutamos Echamos unas partidas, como no, obviamente Así que tenemos tiendas, desarrolladores Aficionados, asociaciones En este noble edificio que vamos a ver Qué es lo que tenemos en él Y aquí tenemos de nuevo a Alberto De Cosmic Wars Los chicos que han estado desarrollando De una manera manchega, como no Sus tipos de videojuegos y demás Vimos que empezasteis con... Era... Tampa Cubes Tampa Cubes, exactamente Pero habéis seguido moviéndose y desarrollando otras cosas ¿Qué traéis ahora? Pues este año tenemos dos novedades Tenemos primero una demo que estamos desarrollando ahora Queremos obtener feedback de los jugadores Porque es lo más importante Y además tenemos un desarrollo de dos semanas Que queremos mostrar Qué podemos hacer en dos semanas Y traerlo a la feria Y decir Esto somos capaces de hacer Que era rollo Forest Gump, he visto Sí, está ambientado Está inspirado más bien en Forest Gump Se trata de la carrera clásica Sale Forest Gump Va de casa, sale corriendo Y empieza a correr porque sí Y el otro he visto Que era de mover bloquecitos y demás ¿Cómo funciona un poquito? Es un juego en el que sobre todo Tienes que potenciar la memoria Se trata de tres modos de juego distintos En los que tienes que de alguna manera Identificar unas secuencias Cada una distinta Hay unos que son giros Y tienes que repetirlos Otro que sale en diferentes caras Que memorizar Y pulsarlas cuando estén de frente a ti Y el siguiente, el tercero Es el más clásico Es un estilo Simón ¿Y alguna idea para el futuro Aparte de seguir mejorando lo presente? Pues tenemos muchas Queremos intentar hacer algún rollo arcade ¿Cómo se hace ir a por ahí? Oh, ese es mi rollo Pues mucha suerte Alberto Y nos seguimos viendo Porque total, aquí estamos todos en familia Muchas gracias En la planta de arriba Podíamos encontrar un montón de novedades Ya que podíamos ver la zona Nintendo Zona Sony Y zona Microsoft En todo el medio teníamos La zona realidad virtual Donde podíamos probar determinados dispositivos Tales como el Playstation VR O el Oculus Rift Además teníamos un DJ que amenizaba la velada Así como alguna tienda donde comprar novedades Además estaba la zona motor Y la zona de carreras Donde podíamos disfrutar de algún chulo escalé Strict dinámico O directamente asientos con volantes Para ver los mejores juegos de carreras Y este es Gonzalo Gonzalo de Remember Arcade Remember Arcade es unos chicos Que están peleando precisamente Por traernos un montón de arcade Sticks y diversión a la mancha Pero me gustaría saber ¿Cómo me definirás? ¿Qué es River Arcade, Gonzalo? Estamos intentando traer todos los juegos antiguos Que todo el mundo añoramos Porque queremos volver a jugar De las recreativas al CAD De Nintendo De la Super Nintendo Porque todos siempre tenemos un juego guardado en la memoria Y que queremos volver a pasarnos Y queremos jugar Entonces gracias a estos sticks También vamos a hacer máquinas recreativas en grandes Podemos llegar a recordarlo y a jugar Podemos personalizar la consola como vosotros queráis Podemos hacer como vosotros queréis la consola Claro, eso es lo que te iba a decir Van a la carta Sí, todo a la carta Podéis elegir lo que queráis Tenemos algunos diseños predeterminados Pero también vosotros podéis elegir El diseño, los botones, los joystick Con luce, sin luce Como queráis De hecho, estamos ante una de las mejores creaciones de Gonzalo Que es el Gamu Stick Es un stick solo de gamuza Como podéis ver es flipante Además lo hemos sacado ya en la sección Quién quiere ser bueno a juegos de lucha Y la verdad es que es una verdadera pasada Así que Gonzalo, muchísima suerte Y que todo el mundo ¡Animaos! ¡Animaos a pedir un stick arcade! Muchas gracias a vosotros Una de las cosas que más nos ha llamado la atención De este Play Game es Amaoto Que es una asociación de cultura japonesa Que podemos encontrar aquí Su stand hermoso y bello como el mismo Y aquí tenemos a Pedro Uno de los responsables Pedro, cuéntame algo de Amaoto Pues mira, Amaoto nace con un propósito De fomentar la cultura y la lengua japonesa En un entorno que a lo mejor es Castilla-La Mancha Donde a lo mejor no es muy conocida Con lo cual nuestro objetivo es intentar difundir Bajo adicionales actividades Un poco la cultura Hemos pensado temas de tanto de lengua Que se da en la Escuela Social de Idiomas En la Universidad de Castilla-La Mancha Se está intentando crear un ciclo de cine japonés Con subtítulos, etc. Temas de bonsai, de kebana, etc. Estamos viendo varias actividades ¿Y la chavalada, está reaccionando bien Ante esta incursión nipona en Play Game? La verdad es que tenemos muy buena aceptación Porque aunque parece que no hay gente Que le gusta el tema de la cultura japonesa O que no hay tanto en Castilla-La Mancha Pero no ha sido más que empezar En la Universidad, por ejemplo, que es el primer año Tenemos 25 alumnos O sea, que se mueve, que hay dinamismo Y luego ahí cuando empiezas a rascar un poquito Hablar con la gente Hay muchos aspectos de la cultura japonesa Que gustan mucho Entonces, hay muy buena aceptación Nada, o sea, simplemente desearle mucha suerte a Mahoto Porque seguro que va genial Que sé de lo que hablo En la planta de abajo Podríamos encontrar la zona fútbol Los chicos de Combo Breaker Como no, nuestro amigo ValdeGamer Los Ángeles Negros Y demás divertimento Como Universo Arcade Y algunos desarrolladores Como Cosmic Works Pero, sin duda La gran atracción de la planta de abajo Era el gamuchiringo El cual montamos el más grande que pudimos Para que todos nuestros amigos gamuchinos Disfrutarán de un buen rato de videojuegos De nuevo un año más con Quique Además aquí tenemos a Ángel Que da gusto verlo Un muchacho bien parecido Hermoso, jovial, joven Y es muy curioso Porque ayer hablando contigo Quique me dijo Es como Papá Noel O sea, no solo te da una máquina arca De que da gusto verla Sino que te la llevas a casa Eso me dejó a mí picue Siempre que podemos Intentamos llevar las máquinas a domicilio Primero por dar un mejor servicio Que la gente pueda realmente Conocer cómo es la máquina Y aparte ves la cara cuando te la entregas Eso es impagable Y a ti Ángel ¿Qué es lo que más te ha molado De las máquinas de Quique? Que he visto que he empezado ¡Ay, monederico! No sé qué A mí me ha gustado todo Lo de darle al botón como si fueran monedas Pues mola mucho Es mucho recuerdo Antes de echarle las monedas de cinco duros Pero están muy chulas ¿Y cuál ha sido el modelo que más te ha gustado? Es que hay algún modelo que no me guste Pues a ver, todas Si es que da igual Están todas muy chulas Y Quique ¿Cuál es la máquina más rara que te hayan pedido? ¿La más rara? Pues con una nevera en la parte de abajo Un zapatero Yo que sé Como las personalizamos enteras Zapatero Realmente la más rara La más rara es vinilada de Pokémon Eso es hasta ahora La que es un poco más freaky de todas Muy bien chicos, muchas gracias Cómo no, Ángel ValdeGamers Aquí otro año ya Bueno, tú ya llevas la tira Pero nosotros nuestro primer añito ¿Tú qué tal? Muy bien Aquí ya consolidando otro año más He visto que has traído mucho material nuevecillo también Sí, la mayoría son juegos nuevos recintados Además, en lo que es la propia web Ya va vendiendo también cosas actuales He visto cosas de la Switch Baratísimo todo Sí, lo que va teniendo más demanda Y sacando lo mejor precio que es posible Y bueno, ¿qué tal la feria? ¿Cómo la ves este año? Hombre, pinta mejor que el año pasado Cada vez más potente y cada vez más gente Oye, pues eso está bien Así que nada ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dar una vuelta por ahí? ¿De qué disfrutas especialmente? Yo, del FIFA y de las máquinas antiguas sobre todo ¿Y la realidad virtual la has probado? Ay, a ratos Uy, y ese a ratos ¿No te mola? Es que todavía no está muy logrado, ¿no? ¿O qué? A ver, hacen lo que pueden los desarrolladores Mucha experiencia virtual Pero realmente juegos al uso... Simulador de montaña rusa O de pescar O de pescar O de pescar Con esta reflexión vamos a seguir mirando qué más hay por ahí Pudimos asistir a conferencias de lo más variopintas Por parte de Amahoto nos hablaron de la cultura japonesa Y tuvimos una primera clase de japonés que promocionaba el inicio del curso en la Universidad y la Escuela de Idiomas 2017-2018 Por otra parte estuvo Educa Gaming enseñándonos que videojuegos y educación pueden ir de la mano O un taller donde nos enseñaron a dar nuestros primeros pasos en el desarrollo de videojuegos Todos los asistentes estuvieron batiéndose el cobre en torneos de todo tipo Desde juegos de lucha como Tekken 7 o el fenomenal Guilty Gear Cosas retro como Bomberman 94 o Puzzle Babel O como no nintendadas a lo Mario Kart La verdad es que el ambiente fue envidiable Y los diplomas no pararon de correr por las manos de los ganadores Playgame ha sabido posicionarse, seguir creciendo, ser un evento todavía mejor Y la verdad es que ha sido a gusto Es un gran punto de encuentro para que los aficionados manchegos a la cultura del videojuego Podamos hablar, podamos relacionarnos, podamos tener un pequeño resquicio Donde sentirnos cómodos La verdad es que para nosotros es un placer estar en este proyecto Y seguir nosotros también creciendo dentro de esta bonita aventura Y a vosotros os esperamos aquí gamocinos Si no es este año, el que viene o siempre que podáis Así que ya sabéis, a expandir vuestros horizontes